Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me estés viendo, si viajando por un tren como me pusieron en los comentarios que iban en un Metrolink, saludos, sea lo que sea que estés haciendo, coméntalo aquí que me gusta saber qué están haciendo cuando me están viendo los videos. Bueno, vamos a comenzar, andaba buscando ahí de esos materiales que a ustedes les gustan y este me pareció muy bien porque el hipócrita, incompetente, cínico de César Reyes, se puso a hablar en la última plenaria cosas como que si fuese profeta él, como que fuera un hombre de inteligencia pura, pues mire, Elisa Rosales me le dijo que era un torpe y un incompetente, así que me lo recetaron. Y nomás agachó la carita. Así que vamos a comenzar, no te pierdas hasta el final del video para que veas lo bonito que es cuando alguien le contesta a alguien que se cree mucho, muy intelectual, y le terminan diciendo torpe. Gracias por su like, gracias por su suscripción, me ayudan bastante. Comenzamos con el video. Muchas gracias, diputado presidente. Un saludo a todos mis colegas diputados y sobre todo a los salvadoreños, tanto en el territorio nacional como en el exterior, que sintonizan esta sesión plenaria. ¿Qué tan importante es? En mi actuar político lo he regido con dos principios fundamentales. Hablar con la verdad y actuar con sentido común. Hablar con la verdad, ¿por qué? Porque la verdad nos obliga a aceptar una realidad, ya sea esta positiva o ya sea esta negativa también. Y actuar con sentido común porque nos obliga también a afrontar una problemática de la mejor manera. Obviamente hay realidades en nuestro país actualmente que no podemos negar. La primera es que sí, existe una percepción de seguridad. Pero ¿a qué costo? Es la pregunta siempre. Porque también hay otras realidades que nosotros no podemos negar y que los salvadoreños, que son los que viven constantemente esta realidad día a día, tampoco lo pueden hacer o pueden obviar hacerlo. Ustedes podrán ponerse una venda en los ojos. Eso es lo que mejor saben hacer. Pero los salvadoreños que lo sufren constantemente, ellos no lo pueden hacer. ¿Y cuál es esta realidad? Que hay salvadoreños inocentes que han sido injustamente encarcelados bajo la figura de este régimen. También hay una realidad que no podemos negar, que existen salvadoreños inocentes que han sido brutalmente asesinados dentro de los centros penales. Y la realidad es que eso se llama delito de lesa humanidad y que en un futuro alguien va a tener que pagarlo. Esas son verdades que no podemos negar, colegas diputados. Por más que ustedes repitan un discurso constantemente, la verdad no la pueden negar. Hay otra realidad que tampoco pueden negar, a pesar de que intenten ocultarla. Pero que los salvadoreños también se hacen la pregunta. ¿Cómo apareció el croque en México, por ejemplo? Esa debería de ser una pregunta que este gobierno le debería de contestar a los salvadoreños. Lo que sí sabemos es que funcionarios públicos lo sacaron de la cárcel, tal cual criminales. Lo llevaron a la frontera en un vehículo armado y permitieron que escapara por Guatemala. Terminó en México y allá lo capturaron autoridades de Estados Unidos. Esa es una realidad. No podemos o no pueden ustedes venir y sentarse aquí y con su discurso pretender ser lo bueno de la película. Porque los buenos no engañan a las personas o no intentan mentirles. Porque los buenos no le meterían la mano a la bolsa a los trabajadores y le robaran sus pensiones. Porque los buenos no se dieran un periodo de gracia de cuatro años para no pagarles ni capital ni intereses. Y es una crisis en la cual el salvador ya está a punto de entrar y va a entrar. Esa es la realidad y la verdad. No pues profeta nos salió César Reyes pues que dice de que el gobierno va a caer en una crisis. Y ya lo sabe él pues profeta. Así como profetizó de que nos iba el gobierno a caer en impago. Y mire se les demostró que hasta se pagó antes. No hombre con estos falsos profetas estamos bien. Luego menciona de los muertos que hay en las cárceles que en todas las cárceles del mundo. No hay muertos. Eso ni de qué. Y cuando ellos estaban también se agarraban entre ellos allá adentro y a cada rato se mataban. Así que eso es una tontería. Pero lejos de que menciona a los muertos yo le quiero recordar a él y como él dice que se pueden tapar los ojos. Él se puede tapar los ojos y todo su grupo político se puede tapar los ojos. Pero la verdad es que más de 72 mil 800 salvadoreños fueron asesinados durante los dos gobiernos de ARENA y el FMLN. Él se puede tapar los ojos. Él se puede decir que tuvieron un estado de derecho en El Salvador en sus tiempos cuando no lo tuvieron los salvadoreños ningún estado de derecho. Lo tenían ustedes y sus compinches los mareros. Porque mire, 72 mil 800 salvadoreños murieron y sus familias no sentían ningún estado de derecho, señor. Ninguno. Mire, su presidente es aquí. Cómo hablaba con el gran placa. Yo nunca he visto a Bukele haciendo eso. Jamás. Mire. Yo te lo he puesto que Bukele jamás haría eso. Por lo menos manda a pintar o algo. Qué ridículo. De esto estaban orgullosos ellos. A esto promocionaban ellos. Se pueden tapar los ojos lo que quieran, pero no. 72 mil 800 salvadoreños y sus familias sufrieron y no sentían ese estado de derecho del que ustedes mencionan. Ahora dice de que los buenos no les meten las manos al bolsillo al pueblo. Pues sí, señor. Ustedes le metieron las manos al bolsillo al pueblo durante 30 años. Dando sobresueldos, maletines negros, pactando con las pandillas. Y no solamente le robaron, jugaron con la vida del pueblo salvadoreño. Así que ustedes son los que se pueden tapar los ojos, pero el pueblo salvadoreño ya no les cree. Y yo, por lo menos, yo no voté por ustedes. Así que vamos a escuchar a la deputada como les contesta. Buenas noches. Muchas gracias, presidente. Yo también voy a dirigirme al pueblo salvadoreño, ya que no tiene caso hablarle a una oposición torpe, incapaz e hipócrita, que incluso dicen ser de partidos diferentes, pero traen el mismo guión a la plenaria. Vienen a decir exactamente lo mismo, ARENA, el FMLN, vamos. Voy a dirigirme a usted que por años tuvo miedo a salir de su casa porque probablemente no iba a regresar. Voy a dirigirme a usted que los pandilleros lo obligaron a cerrar su negocio o lo obligaron a salir incluso de su país porque lo amenazaron de muerte. Voy a dirigirme a usted que sí vivió los abusos de los pandilleros y no vivía en la burbuja donde estuvo esa oposición. Este día estamos en medio de una discusión muy importante, pero que se puede resumir de manera clara. Estamos discutiendo si volvemos al pasado de violencia o si seguimos avanzando en la guerra contra las pandillas. Punto. Siguen diciendo que no defienden pandilleros, pero han tenido 21 oportunidades para votar por el régimen de excepción y no lo han hecho. Y ese es un voto que le están negando a la población salvadoreña. Es un voto que le están negando a usted. ¿Por qué? Porque siguen defendiendo ese pasado. Porque siguen defendiendo la incapacidad de esos gobiernos. Porque se lucraban de la inseguridad de los salvadoreños. Y porque negociaban vidas por votos. Esa es la oposición que existe. Datos. El Salvador cerró el 2023 como el año más seguro en la historia de nuestro país. Tuvimos la tasa de homicidios más baja de toda Latinoamérica. 2.4 por cada 100 mil habitantes. Ya son 523 días sin homicidios en la administración del presidente Nayib Bukele. Más de 75 mil pandilleros capturados. Nuestros emprendedores se están ahorrando más de 50 millones en concepto de extorsión. Vaya, pero si no les gustan los datos, váyanse a territorio. La gente está viviendo una realidad diferente. Porque ya no tienen miedo a salir de su casa. Porque ya sus hijos pueden ir a las escuelas de manera segura. Porque no los van a estar esperando los pandilleros en la puerta de su centro escolar. Porque saben que se pueden subir al bus y no los van a asaltar. Pueblo salvadoreño, aquí hay una oposición que dice estar en contra de los pandilleros. Pero cuando tienen que votar para brindarle seguridad a usted, le niegan el voto. Esa es la oposición torpe e incompetente, hipócrita que está en esta asamblea legislativa. Pero en algo tienen razón. Nosotros sí seguimos órdenes. Pero seguimos las órdenes del pueblo salvadoreño. Y mientras el pueblo salvadoreño nos ordene que sigamos votando por el régimen de excepción, lo vamos a hacer, aunque no le guste. Gracias, presidente. Vaya, bien contestado de parte de Elisa Rosales, ya que dice que siguen órdenes del pueblo. Y no cualquier orden, sino que de los votantes. Y eso es la verdad. La gente afuera está contenta con el régimen de excepción y el régimen va a continuar, según lo que dijo el presidente, hasta que se termine el último pandillero. Y nada más ni nada menos que el día de ayer vimos cuántos todavía agarraron. O sea, hay en las calles todavía peligra que se vuelvan a organizar. Entonces, como que va a seguir eso del régimen de excepción hasta que se terminen. Así que bueno, ahí está. Ustedes también como pueblo comenten acá, quieren que siga el régimen de excepción o ya no. Ustedes, el pueblo, nosotros, el pueblo, son a los que ellos van a tomar las órdenes. Así que, si mientras nosotros digamos que él siga, eso va a seguir. Y si con eso estamos felices, la mayoría, como dijo aquella viejita, la mayoría manda. Pues entonces, vamos a seguir con el régimen de excepción. Nos vemos, nos vemos hasta el siguiente video. Muchas gracias y hasta el final por tu like y suscripciones. Adiós.